Música Hola amigos de youtube Aquí estamos en un nuevo video, estamos aquí En Dofus y me encuentro con mi compañero Pan de Muerto Hola hola aquí soy Bombutus, este video es muy corto Es un video tipo de denuncia realmente Porque bueno, estamos en el sub de Astrup Y nos encontramos con un personaje que nos está Spameando en los mensajes tirados Que se llama, bueno tiene un nombre como Chenawi y nos está mandando mensajes del Gull terminator, un sitio web y etc ¿Qué hacen estas personas? Ahí te va el mensaje Aquí me lo acaba de mandar, garras Digo garras Garras me lo acaba de mandar Pan de Muerto y que dice Gull terminator, el partido rushu Bueno, este que hacen estas personas Estas personas te mandan un link Que tu entras y este Y al parecer, este bueno Simula una página de Dofus oficial donde tienes que ingresar tu cuenta De contraseña Y que pasa que a los 3 minutos ya te robaron toda la cuenta Así que bueno, no caigan en estas personas Y queremos hacer un llamado al equipo de Ankama A los equipos de moderadores de Ankama Que por favor háganse cargo de estas personas Porque en la 1.29 Dicen que porque Por así decirlo es una versión muy vieja Pero esta versión que es la más nueva Y es la versión con la que más Deberían de inclinarse y cuidar Esta es la versión que más personas tienen Así que por favor Amigos También los jugadores participen Enunciando este tipo de cosas No lo hagan por ustedes Háganlo por los demás Para que tengamos un juego limpio Y sin problemas Y que la balanza crósmica Se pierde del alma de este personaje Pues bueno amigos Muchas gracias por el video Ya saben comenten aquí abajo Que les gustaría que subiéramos en el canal Y bueno Nos vemos en el video compañeros Un saludito Y hasta la próxima Hasta luego amigos ¡Gracias!